Ok. Como ustedes ya saben, mi nombre es Angie Abreu y yo soy la directora ejecutiva de Dominican Writers. Mucho de mi trabajo es sobre darle el desarrollo profesional a los escritores, que darle información, darle las herramientas y el conocimiento para que ellos puedan realizar sus proyectos editoriales, sea, no necesariamente tiene que ser un libro, porque no todos los proyectos tienen que terminar un libro. Puede ser que ustedes tengan un proyecto y quieren que termine en una obra o en un ensayo que ustedes quieran entregar a una revista, o quizá ustedes lo quieren convertir en un libro infantil o así como estaba diciendo Stephanie, una animación o convertirlo en cualquier proyecto creativo, no solamente necesariamente en libros. Pero aquí hoy sí vamos a hablar sobre un tema que es el crowdfunding para autores. Ya sabemos que el publicar un libro es sumamente costoso, que hay que pagarle al editor, que hay que pagarle el diseño de portada, que hay que pagar la diagramación, que si ustedes tienen un libro infantil y hay que pagarle al ilustrador de este libro, y cualquier otro gasto que puedan salir de ahí, ¿verdad? También ustedes comprar copias en una cantidad, vamos a decir, 100 copias o más. Eso es costoso, ¿ok? Especialmente aquí en Estados Unidos, un editor te puede costar a ti de 800 hasta mil y pico de dólares. Todo depende de qué tipo de manuscrito tú tienes, qué tan largo es el manuscrito, también el arte, si tú quieres arte de calidad para tu libro, una portada te puede salir cara. Yo he pagado mil dólares por una portada, ¿ok? Porque sé quién es el artista porque respeto el trabajo y creo que el arte le aporta mucho al libro, ¿verdad? Ya lleva el libro a otro nivel, ese tipo de arte, y lo he pagado. También he tenido libros que yo mismo diseño la portada, algo sencillo, lo hago en Canva y salgo de eso. O he tenido personas que donan una portada, porque también eso existe, que la gente se quiere unir a un proyecto porque le gusta, porque creen bonito y quieren hacer ese aporte. Creo que eso pasó, ah, pasó con Eddaviel, que el artista, el escritor de ESU, que es una novela gráfica. Cuando Eddaviel estaba haciendo su novela gráfica, yo lo estaba ayudando a él con ese proceso. Y resulta que en ese mismo tiempo nosotros estábamos trabajando en nuestra novela de Kislaona. Yo quería que Eddaviel hiciera la portada y le pregunté, Eddaviel, ¿cuánto tú cobras por la portada? Y él me dijo, ¿tú sabes qué? Si tú no me cobras a mí por tus servicios, yo no te cobro a ti por la portada. Y ahí quedamos. ¿Verdad? No tuve que salir de mi bolsillo para pagar esa portada. Y el trabajo, la asistencia que yo le di a él con mucho cariño, se la entregué, porque sé quién es Eddaviel y conozco muy bien su trabajo. Entonces, la gente siempre me pregunta a mí, ¿tengo un sinnúmero de libros que publicar y no sé cómo hacerlo? El crowdfunding es algo muy común, especialmente para las personas que están publicando libros en inglés, que se mueven en inglés. Lo que me he dado cuenta que el escritor que escribe en español mayormente no sabe de este proceso. Y es porque son dos espacios sumamente diferentes. El escritor en español se queda en un libro y no pasa de ahí. Pero el escritor en inglés aventura a otros espacios literarios. Ese escritor es el escritor que se avienta y manda un ensayo a una revista, manda un ensayo a un blog, también promueve sus escritos ellos mismos por su propio blog, al igual que el imprimir un chatbook pequeño, que son como vamos a decir 25 páginas que ellos mismos venden. Y mucho culmina en un libro, pero el escritor en español mayormente no hace eso, especialmente en la República Dominicana. Pero ese proceso es muy importante de conocer porque no importa dónde usted se encuentre en el mundo, lo puede usar para financiar su libro. Y aquí yo le voy a mostrar ejemplos, también le voy a mostrar unos cuantos ejemplos de editoriales que ustedes quizá conocen que al igual han hecho este tipo de crowdfunding. Ahora, el crowdfunding se ha convertido en una herramienta poderosa para autores que buscan publicar su libro sin depender de editoriales tradicionales. Este guía te proporciona los pasos esenciales para crear, lanzar y gestionar una campaña de crowdfunding exitosa. Aprenderás qué plataformas utilizar, cómo contar tu historia y ofrecer recompensas atractivas y cómo involucrar tu comunidad para alcanzar tus metas. El crowdfunding es un método de financiamiento en el que creas una campaña en las plataformas digitales para recaudar fondos. Los familiares, amigos y colegas y el público general pueden contribuir a tu proyecto y a cambio reciben recompensas como copias anticipadas del libro u otros incentivos. Es ideal para autores que deseen recaudar fondos para cubrir los costos de publicación, edición, impresión y marketing. Los beneficios de crowdfunding son el financiamiento directo que tú vas a recaudar los fondos de muchas personas interesadas en tu proyecto. Es una construcción de comunidad. Tú creas una base de seguidores leales que se convierten en tus primeros defensores. Entonces, se debe hacer un marketing previo donde tú generas entusiasmo y visibilidad para tu libro antes de que éste sea disponible. Algo de lo cual yo hablo mucho es, si usted es escritor, usted debe pertenecer a una comunidad de escritores. Si usted está solo en este espacio de escritura, usted no va a llegar muy lejos. Porque su libro no se puede vender solo. Y una comunidad de escritores es una comunidad que lo apoya a usted como escritor, que es su mayor alientador, que comparte su libro, que aunque no lo pueda vender, le dice a otra persona, mira el libro de tal y tal persona, te lo recomiendo. Es una comunidad que te estuve a la cima y le deja saber a todo el mundo que tú también eres escritor y que a ellos les gusta tu trabajo. Si usted no tiene una comunidad, hacer este proceso de crowdfunding va a ser muy difícil porque piense, ¿a quién usted se lo va a compartir para que donen? Si usted no tiene seguidores, personas que le gusta su escritura, que lo conocen a ustedes como escritores, se le va a hacer sumamente difícil recaudar fondos por este método. Esto es un proceso de que diariamente usted tiene que estar promocionando una campaña. Toma tiempo y energía. Y yo le recomiendo a la persona que si usted decidió hacer una campaña de crowdfunding, que no tenga ningún otro proyecto a la misma vez. Que usted se pueda dedicar por lo menos dos veces a la semana a promocionar su campaña, a buscar manera de llamarle a la atención a la campaña para que la gente done. ¿Ok? Porque si no, va a ser un caso fallido. ¿Ok? Las plataformas populares de crowdfunding existen varias, pero las principales de las cuales yo les voy a hablar es Kickstarter y Indiegogo. ¿Ok? La campaña de Kickstarter, cual se la voy a mostrar aquí, déjame abrirle todo de otro lado. La campaña de Kickstarter Se caracteriza porque utiliza un sistema de todo o nada. O sea, que si usted dice, quiero recaudar $7,000 y usted no llegó a esa meta, vamos a decir, usted nada más recaudó $5,000 y no llegó a los $7,000 que usted quería, esos $5,000 va a tener que devolverlo. Porque usted puso una meta de $7,000 y no llegó a la meta, ¿verdad? Al igual también, el Kickstarter es una campaña que debe de completarse en un tiempo delimitado. Usted tiene dentro de 30 o 60 días para usted recaudar esos fondos que usted quiere recaudar. Una ventaja es que tiene alta visibilidad entre creativos. Lo que hace Kickstarter es que Kickstarter empuja sus proyectos a otros proyectos similares. O sea, yo puedo tener un proyecto y a mí me va a llegar su libro. Porque Kickstarter me va a decir, mira, quizá te interese el proyecto de Inés, porque el proyecto de Inés es similar al tuyo. ¿Te interesa apoyarlo? Y entonces, ese proyecto lo empuja a una audiencia dentro de su plataforma. Que al mismo tiempo que usted está haciendo su marketing, Kickstarter está haciendo el suyo con su proyecto. ¿Ok? Una desventaja es que si usted no alcanza, como dije antes, si no alcanza la meta, no recibe ningún fondo. Ahora, yo le voy a mostrar cómo se ve la plataforma de Kickstarter para que tengan algún sentido. ¿Dónde fue? ¿No? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, yo la veo. Ok, dice Kickstarter, ¿verdad? Ok, aquí le voy a mostrar un libro infantil. Ok. Esto es una campaña de Kickstarter. Ok. Esta persona hizo un video promocionando, hablando de su libro. Que es algo también que si ustedes tienen un iPhone, ustedes mismos lo pueden grabar en su casa. Nada más tienen que comprar un tripod, poner el teléfono y ustedes grabarse. No tiene que ser nada del otro mundo. ¿Ok? Tampoco es un requisito usted hacer el video, pero sí ayuda. Porque ahí usted le habla a la persona de su proyecto, qué le significa a ustedes, y por qué ustedes quieren que la gente aporte. Esta persona está publicando un libro infantil sobre el periodo. Mira qué interesante. Ok. Para las niñas. Ella está buscando 13 mil dólares. Y ya va por 4,267. 25 personas han apoyado este proyecto, y a ella le sobran 29 días para alcanzar su meta. Ok. Cuando usted va aquí, a su proyecto, aquí, esto es muy importante, porque ustedes ven que ella tiene ilustraciones. Esto ustedes lo pueden trabajar con un diseñador gráfico. Ok. Y este diseñador gráfico, ustedes también lo pueden poner ese gasto, hablarle y decirle, mire, estoy trabajando en este proyecto, pero me gustaría pagarte por medio de esta campaña. ¿Te importaría esperar hasta que yo recaude los fondos para yo poder pagarte? Porque esto es en comunidad, señores. Si ustedes tienen un editor, si ustedes tienen un ilustrador, un diagramador, ese equipo, ustedes le están diciendo, mira, estoy haciendo una campaña y no te voy a poder pagar hasta que estos fondos se recauden. Ok. O si ustedes quieren, lo que pueden hacer es hacer la inversión en el diseñador gráfico primero, ¿verdad? Salir de ese pago y entonces recaudar los fondos para pagar el editor, para pagar ediciones especiales que ustedes quieran comprar y cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer con el libro. ¿Me entienden? Ok. Aquí, como ven, ella tiene ilustraciones. Aquí ella está hablando de la sangre, de lo que es un periodo. Mira, este proyecto, ahorita voy yo y aporto porque me gusta. Interesante. Dice, ¿para quién es este proyecto? ¿Pero por qué? Este es el prototipo del libro. Ella tiene una... Parece que ella pidió un libro por adelantado. Se me olvida cómo se le llama eso, un libro. O sea, no está terminado, pero es un ejemplo, un sample del libro para que ustedes sepan cómo se ve. Y aquí ella está diciendo que para dónde va el dinero. ¿Por qué ella está pidiendo $13,000 dólares? Ella dice que $1,000 dólares de eso va para el Kickstarter porque Kickstarter cobra como un porcentaje de lo que tú recaudaste. Entonces, si ella... Si ella recauda $13,000, Kickstarter se queda con $1,000 dólares. ¿Ok? Luego, ella dice que las ilustraciones le han costado a ella $4,500 dólares. ¿Ok? Luego dice que $6,200 dólares serán para ella pedir copias del libro. Ella quiere pedir $500 copias. ¿Ok? Y $1,300 dólares es para el envío T-shirts que ella quiere hacer y otras cositas que ella también quiere hacer con el libro. ¿Ok? Aquí, ella dice que si tú aportas $32 dólares, ella te manda un libro. Si tú aportas $60 dólares, ella te manda dos copias del libro. Si tú aportas $85, ella te manda un T-shirt para mamá y para la niña y una copia del libro. Ven, esas son las recompensas que uno da a la gente. ¿Ok? Si tú aportas $650 dólares, ella te da un libro, 20 T-shirts y party supplies. Y con $1,500 dólares, ella te manda 50 copias. Y con $3,000 dólares, ella te manda 100. ¿Verdad? Y aquí, ella te dice a ti quién es la autora, quién es la ilustradora. Gracias por apoyar este proyecto. ¿Ok? Y aquí al lado, ven que estoy bajando y subiendo. Aquí es que uno hace los niveles de recompensa porque Kickstarter trabaja por recompensa. Ustedes ponen un valor en cantidad de dólares y ese valor es equivalente a lo que usted le va a enviar a la persona que está donando. ¿Verdad? Entonces, ella dijo que el valor del libro es $32 dólares. Entonces, si usted dona $32 dólares a esta campaña, ella le va a mandar una copia del libro. ¿Verdad? Y aquí, sucesivamente, $60 dólares de copia del libro, T-shirts. esto para ustedes se puede ver de cualquier manera. Ustedes no tienen que dar T-shirts. Eso es algo que ella quiso dar. Pero para ustedes pueden hacer que eso se vea de cualquier manera que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Ok? ¿Pueden ver la pantalla de la presentación? Sí. Ok. Sí, Angie. Ok. So, ese es Kickstarter. ¿Ok? Ahora vamos a Indiegogo que es muy similar. ¿Ok? La plataforma de Indiegogo que nosotros usamos para nuestra novela de Kislaona se caracteriza porque ofrece la opción de financiamiento flexible por lo que puedes recibir fondos aunque no alcances tu meta. ¿Ok? La duración es más flexible en cuanto al tiempo de la campaña. La ventaja es ideal para autores con metas de recaudación más pequeñas. Y la desventaja es que tienen menor visibilidad que Kickstarter. ¿Ok? Pero yo no le paré a eso porque lo mío era que si yo recaudaba cierta cantidad yo quería quedarme con ese dinero. Yo no quería que se lo devolvieran a la gente. Y le voy a mostrar aquí nuestra campaña de de Indiegogo. Ok. ¿La ven aquí? Sí. ¿La ven? Sí, 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 sí. Sí, se ve allí. Ok. So, nosotros hicimos todos los cálculos con la campaña de Kislaona y nosotros caímos en que necesitábamos los 60 mil dólares. Pero esos 60 mil dólares era extra. Si nosotros llegábamos a los 60, a los 6 mil dólares, nosotros íbamos a traducir el libro. Pero no llegamos ahí. ¿Verdad? Nosotros pudimos recaudar de los 6 mil 4 mil 454 dólares. Ok. Aquí te hablamos de lo que es el proyecto de Kislaona. Lo pusimos en inglés y español. Aquí hay imágenes que nos hizo una ilustradora para el libro. Lo que necesitamos y lo que obtienes. Aquí pusimos el costo donde iba el dinero que era para pagarle a cada autor. Se le pagó 100 dólares. ¿Verdad? A cada ilustrador también se le pagó. Ok. Este libro tenía yo creo que alguna hay o 24 personas involucradas entre ilustradores y escritores que aportaron a la novela. Al pagarle a la editora el dinero para imprimir los libros y también otros costos que nosotros gastamos en stickers, en bookmarks, también pedimos sobres con la portada del libro que sería muy chula. Entonces nosotros cuando enviamos el libro lo enviamos en esos sobres y a la gente le encantaron. Aquí le dimos a la gente un vistazo de cómo se ve uno de los cómics que está dentro de la novela, el arte que podían encontrar en la novela, hablamos un poquito del ámbar, el objetivo de la campaña, el impacto, los riesgos y desafíos y otras maneras que ustedes podían ayudar a que nosotros llegáramos a nuestra meta. Aquí no se ve muy bien porque como esta campaña está cerrada, pero sí se queda archivada, que uno la puede buscar. Aquí ustedes ven que si ustedes pedían, o si ustedes donaban 15 dólares, nosotros le enviábamos el e-book, el libro electrónico, nosotros se lo enviábamos, no un libro de tapa blanda ni de tapa dura, sino el e-book para leerlo en una tableta o su teléfono, ¿verdad? Y le mandábamos una ilustración de la portada del libro que si ustedes querían podían imprimir y enmarcarlo. ¿Ok? Luego dijimos que con 20 dólares le mandábamos la portada y también le ponían su nombre en los créditos del libro. Si ustedes abren el libro, atrás, si me acuerdo bien, hay una lista de cada persona que aportó 20 dólares. De 20 dólares para arriba, si usted aportó de 20 dólares para arriba, nosotros incluimos el nombre de esa persona dentro del libro. ¿Verdad? Aquí a la gente le gusta esa cosa porque no le gusta llamar la atención con eso. Si eran 25 dólares, nosotros le mandábamos la tapa blanda y su nombre en los créditos. Este, 18 personas compraron el libro de la tapa blanda. Si 30 dólares era para la tapa blanda, también lo ponían en los créditos y 50 personas pidieron tapa blanda. ¿Verdad? Luego estaba 45 dólares y nosotros te mandábamos el e-book y la tapa blanda. incluye también tu nombre en los créditos y la portada. Si tú aportabas 130 dólares, también nosotros te mandábamos todo lo que habían mencionado. ¿Ok? Nosotros aquí incluye los stickers, un e-book, dos libros de tapa blanda, dos libros de tapa dura, tu nombre en los créditos y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estas dos plataformas? Suena complicado eso. Puede que suene complicado si tú nunca lo has usado, pero lo que yo recomiendo es que tú estudies esta plataforma, que tú estudies cómo otras personas están recaudando dinero, porque estas recompensas son muy fáciles de copiar. Y les voy a decir a ustedes que yo tengo un proyecto que yo tengo que hacer un crowdfunding para él. Y yo usé la inteligencia artificial para desarrollar la campaña. Una pregunta, Angie. Dime, tú dijiste que Dios, se me olvidan los nombres de la OK, que esta era la última que presentaste era más flexible con el tiempo que Keystarted. ¿Qué tú llamas flexibilidad con el tiempo? Flexibilidad es que tú le puedes aumentar más tiempo para recaudar tus fondos. Oh, después que está hecha la campaña. ¿Ah? Después que está hecha la campaña, tú puedes agregarle. Sí. ¿Y en Keystarted tú no puedes hacer eso? No. Oh, interesante. Yo le digo siempre me pasa que yo recomiendo algo y la gente no lee. Lean, mi gente. Lean. Si ustedes se van a meter a un proyecto así, yo con mucho gusto lo ayudo, pero es muy importante que estudien en lo que ustedes se van a meter. ¿Ok? Si ustedes van a usar Kickstarter, bookings, ustedes pueden buscar libros. Ustedes pueden buscar en Kickstarter libros como el de ustedes que la gente esté recaudando. Aquí en Kislaona, mira, aquí yo puedo buscar books y me van a salir toda la campaña de libros aquí. Mira, todos estos son libros y ustedes van a ver qué tanto la gente está recaudando. Mira, esta persona quiere publicar este libro. Esta persona recaudó $44,699. Esta persona tiene un comic y va por $31,000. Eso no es común, by the way. No quiero que ustedes eso con mucho esfuerzo y quién sabe las conexiones que ellos tienen que le le está ayudando con la campaña. Pero ustedes ven aquí, ustedes pueden buscar todos estos ejemplos y mirarlo y ver qué esta persona está haciendo con su campaña. ¿Cómo mi campaña puede ser similar a esta? ¿Ok? Igual que Indiegogo que ustedes pueden entrar bueno estamos en Indiegogo en Kickstarter ustedes pueden entrar en Kickstarter y buscar libros y ustedes le van a salir toda la campaña de libros que hay que ustedes pueden estudiar hasta la pueden copiar lo único diferente va a ser el proyecto pero ustedes pueden copiar la recompensa y ustedes no tienen que romperse la cabeza para ver qué tipo de recompensa ustedes quieren poner al menos que ustedes quieran ponerse creativo entonces ya eso es otra cosa ¿Ok? Luego aquí tenemos razón cosas que la gente hace con estos fondos ¿Ok? Cuando lanzas una campaña de crowd funding es importante que explique cómo se van a utilizar los fondos recaudados que creo que lo mencioné anteriormente pero las personas lo usan para pagar a un editor para garantizar que el libro sea de alta calidad lo usan para el diseño de portada donde contratan a un diseñador gráfico para crear una portada atractiva lo usan costos de la impresión de copias físicas del libro ¿Ok? Lo usan para distribución y marketing donde promueven el libro a través de las redes sociales y eventos y también lo usan para financiar presentaciones eventos para aumentar la visibilidad del libro ¿Ok? Yo no lo usé ni para distribución y marketing ni para eventos pero sí lo usé para pagarle a los editores pagarle a los ilustradores pagarle a los escritores mandamos a hacer stickers y mandamos a hacer ay Dios se me fue se me fue la traducción de envelopes de un sobre de sobres ¿Ok? Entonces ustedes tienen que preparar muy bien la historia ¿Verdad? Ustedes si ustedes tienen una campaña ¿Por qué yo debo de donar a su campaña? Y miren yo soy una organización sin fines de lucro nosotros donamos dinero de vez en cuando pero yo conozco ese espacio así que yo no me dejo engañar yo te voy a buscar hasta tu madre si tú me estás pidiendo cuarto a mí y yo voy a cuestionar cada cosita que tú tengas ahí que tú me te pidan pidiendo cuarto porque como yo conozco otras maneras y varias maneras de ustedes buscar fondos para cubrir algunas cosas yo siempre voy a preguntar mira y esto y lo otro y por qué esto y por qué lo otro si tú me estás pidiendo cuarto a mí a mí sí a otra otra persona la pueden engañar muy fácil porque esa persona ni cuestiona pone el dinero y ya pero pero aparte de convencer a una organización como la mía ustedes deben de pensar cómo voy a convencer a mi amigo allí que me esté apoyando para que done a mi a mi campaña cuál es mi historia tu campaña es el corazón de tu proyecto los donantes necesitan conectar emocionalmente con tu proyecto para sentir que su contribución es importante aquí algunos consejos ok Inés dice que ella tiene una trilogía de inmigrantes de entonces estamos del tiempo de los inmigrantes aquí en Nueva York verdad entonces hay que conectar a la gente emocionalmente a ese tema para que ellos aporten a la campaña de Inés como yo como inmigrante me voy a conectar a la trilogía de Inés que me va a decir Inés a mí para que yo me conecte con este proyecto como inmigrante verdad esas son las cosas que Inés tiene que pensar y usar eso para manipularme a mí a donar para la campaña no manipular pero convencerme de que debo donar a esa campaña verdad entonces cuando ustedes hagan esa campaña ustedes tienen que hablar sobre por qué es importante su libro para ti y para los lectores por qué yo tengo que leer la trilogía de Inés por qué esa por qué esa trilogía verdad relata una experiencia personal o el viaje que te llevó a escribir tu libro usa un video para conectarte con tu audiencia de manera visual emocional un video de presentación aumenta significativamente las posibilidades del éxito como le había comentado antes que un video ayuda mucho no es necesario pero ayuda bastante entonces no tienen que buscar ni un video o grafo ni nada por el estilo aprendan a poner compren un tripod de eso donde se montan en teléfono la mayoría de gente tiene iphone y grábense ok eso solamente toma práctica aunque le tome a ustedes 10 veces el intento eso lo pueden hacer ustedes o busquen una amistad que lo ayude y lo grabe ok ahora las recompensas que ya hablamos de ellas porque se las mostré en las campañas son un aspecto clave de cualquier campaña de crowdfunding debes ofrecer incentivos atractivos para diferentes niveles de donación de modo que los contribuyentes sientan que están obteniendo algo de valor a cambio de su apoyo o sea que las recompensas pueden ser una copia digital anticipada esto esto es como la pre-venta del libro señores véanlo así que ustedes pueden usar esta campaña para pre-vender su libro antes de que él salga ok porque durante la campaña ustedes le van a decir a ellos mira estoy recaudando estos fondos pero el libro no va a estar listo hasta 3 o 4 meses ok aquí en los Estados Unidos es costumbre poner un libro en pre-venta hasta un año en adelanto ok eso es muy común no lo recomiendo a un autor que esté autopublicado les recomiendo por lo menos 6 meses porque un año para un autor autopublicado es demasiado ok ahora también puede ser que ustedes regalen una copia física autografiada que ustedes le den una mención especial a la persona que donó como nosotros que le dimos una mención especial a cada persona que donó su nombre está dentro del libro que publicamos ok acceso a eventos exclusivos ofreces invitaciones a presentaciones o charlas organizadas por ti y contenido adicional proporcionas acceso a capítulos adicionales o comentarios exclusivos sobre el libro ok luego hay que crear la expectativa y promover la campaña si usted no está en las redes póngase en las redes porque lo va a necesitar ok si usted tiene no tiene una lista de personas vía email póngase a armar una lista de emails porque eso esa gente va a ser su contacto primordial cuando ustedes vayan a compartir esta campaña ok la promoción es vital para el éxito de su campaña no puedes esperar que las personas descubran tu proyecto por sí solo debes llegar a ella debes llegar a ella aquí te explicamos cómo generar expectativa y promocionar tu campaña de manera efectiva promoción previa hay muchas personas que le dicen mira si tú donas durante tal y tal fecha o sea el libro te lo dan a un costo menos a un descuento ¿verdad? tú puedes promocionar algo así una campaña previa ¿verdad? donde tú empiezas a hablar sobre tu campaña antes de lanzarla tú la publicas en las redes sociales hablas con amigos y generas la expectativa tú puedes usar tu plataforma para promocionar la campaña en todas las redes redes sociales en tu blog y en listas de correo publicaciones regulares mantenga tu audiencia actualizada con publicaciones frecuentes sobre el progreso de la campaña o sea que cada vez que tú llegas a una meta vamos a decir que cuando tú llegas a la meta de mil dólares tú puedes poner un post y decir oh my god gracias llegamos a mil dólares y la gente se emociona así mismo contigo y hasta sigue empujando la campaña para que tú llegues a los dos mil y a los tres mil hasta que tú llegues a tu meta final ¿ok? aquí estamos de cómo movilizar la comunidad ¿ok? tu círculo cercano será esencial como dije ustedes necesitan un círculo cercano una comunidad de escritores ¿ok? para iniciar el impulso el impulso de su campaña además involucrar a tu comunidad en el proceso de creación puede ser una gran manera de hacerlos sentir parte del proyecto ¿cómo tú movilizas tu comunidad? tú empiezas con familiares y amigos tu círculo cercano será el primer en donar y compartir tu campaña involucra a tus seguidores en en las redes sociales en ¿dónde quedé? involucra a tus seguidores en las redes sociales pide retroalimentación haz una encuesta y comparte el progreso del libro con tu audiencia para que se sientan parte del proyecto ¿ok? y aquí estamos ¿cómo mantener una vez que tu campaña esté en marcha es crucial mantener a tus donantes actualizados esto le recordará el valor de su apoyo y los motivará a compartir la campaña déjenme buscar algo aquí favor y se me olvide el nombre de este libro quiero antes que se me olvide ok here we go esta es una campaña que ayudé a una joven a hacer el año pasado y se la quiero mostrar esto aquí una vez que tu campaña está en marcha es crucial mantener tu donante actualizado esto es les recordará el valor de su apoyo y los motivará a compartir la campaña cómo mantener el interés actualizando periódicamente tú publicas regularmente sobre el progreso de la campaña y el libro agradece públicamente reconoce a tus donantes públicamente en redes sociales o dentro de la propia campaña ok uno de los errores más comunes en la campaña de crowdfunding es establecer metas poco realistas ok no pongan una meta de 4 mil dólares ustedes pongan su gasto su gasto reales no se pongan ay me voy a ser rico déjame poner una meta de 50 mil que si yo que 20 mil no pongan el real costo del libro de la publicación de ese libro ok asegúrese de que la cantidad que esté solicitando sea alcanzable y que cubra los costos básicos de la producción no se pasen de ahí porque va y le sale el tiro por la ya saben ok cómo establecer estas metas define una meta que cubra tus necesidades pero que también sea realista para alcanzar si superas tu meta puedes agregar nuevas recompensas o mejor o mejoras para el proyecto ok número 10 ofrecer transparencia y confianza la transparencia es clave para generar confianza en los donantes debe de ser claro en cómo se utilizan los fondos y mostrar por qué eres capaz de cumplir con los prometidos yo quiero saber siempre dónde va el dinero que yo dono si tú en ninguna parte de tu campaña me estás diciendo a mí qué tú vas a hacer con los cuartos que yo te estoy dando yo no voy a donar yo lo que voy a hacer es cuestionar yo he tenido gente que me mandan a mi campaña y me dicen Angie tú conoces a esta persona tú crees que yo debería de donar y yo no lo puedo recomendar porque se ve raro y se ve cómo te digo se ve feo que tú estés pidiendo dinero y que tú no le digas a la gente qué tú vas a hacer con eso la gente trabaja muy fuerte con su dinero no es todo el mundo que da dinero ok entonces es muy importante explicar el uso de los fondos sé específico sobre en qué se usará el dinero que recaudes muestra credenciales si has publicado libros antes o tienes experiencias relevantes compártelo para demostrar tu capacidad ok alguna pregunta señores o voy muy rápido es mucha información Angie todo claro hasta ahora ok so Angie tú lo vas a mandar todo eso lo puedes mandar así como ¿cómo fue Inés? que si tú puedes mandar todo ese material impreso como yo lo puedo poner en un día sí ajá porque así uno lo lee con calma tú ves ahora lo que uno está tratando de tomar notas rápidamente de un lenguaje y un tema desconocido ese tipo de campaña tú ves de acuerdo ok gracias Angie yo lo estoy tomando capturas también por si acaso y el video yo se lo puedo compartir también que ustedes lo pueden ver cuanta vez se quieran y dale pausa y qué sé yo qué ok exactamente sí gracias y aquí tenemos que la interacción continúa con tus donantes y la creación de un sentido de urgencia son claves para motivar las donaciones ok responde la pregunta activamente los comentarios preguntas que los donantes puedan tener sobre tu proyecto no lo dejen visto porque eso puede ser una persona que le interese tu proyecto y tú no sabes cuánto esa persona piensa de donar verdad recuerda que los donantes que la campaña tiene recuerda a los donantes que la campaña tiene una fecha límite y cada donación cuenta para alcanzar la meta ok esta es la conclusión de de ese de la presentación y ahora le quiero mostrar a ustedes ven la pantalla ahí si que ven si si yo la veo sabor caribe exacto un libro melisa es una clienta mía que vino donde me el año pasado ella es mexicana su esposo es dominicano sus niñas son dominicana mexicana ok y ella estaba buscando board books o sea libros para niños de 3 4 años que todavía no están leyendo y ella no encontraba libros porque que no hay ok dominicanos por ejemplo y resulta que mi clienta americana fue la primera que hizo un board book dominicano que luego dije yo tenía que ser tenía que no ser una dominicana pero yo con mucho amor la ayudé ella es diseñadora gráfica que también les recomiendo a ustedes su trabajo si alguna vez se quieren hacer un trabajo similar melisa es diseñadora gráfica y a ella se le hizo después que yo le hablé del método de crowdfunding y eso le expliqué y ella fue y vio los beneficios y no y estudió el proceso ella le fue muy bien ok la meta de ella si me acuerdo bien ella recaudó 7.240 dólares para publicar su libro yo la ayudé a buscar a ella una imprenta en la china donde le iba a salir mucho más barata la impresión de sus libros buscamos cotizaciones y llegamos a una que encontramos por alibaba muy buen servicio al cliente excelente calidad de los libros un placer trabajar con esa compañía ok aquí melisa hizo su video ella vive en texas déjame ver estará disponible el video todavía parece que no bueno so aquí ella te la habla sobre el libro verdad ella diseñó esto la portada y todo aquí ella te muestra a ti sus dos niñas y su esposo te habla de por qué ella creó este libro te muestra el interior del libro verdad aquí te dice está hablando de la estatística que aquí este libro para una audiencia latina casi no existe aquí hay un 7% de los libros aquí son para audiencias diversas o sea para gente que no son blancas son un 7% de libros tradicionales son de gente negra gente asiática gente que no son blancas entonces cuando tú te pone a buscar la estadística de un libro dominicano en porcentaje es más pequeño ok entonces aquí ella te dice cuál fue la inspiración detrás del libro aquí ella te muestra a ti los primeros dibujos que ella hizo y cómo ella escogió los colores y aquí estas son las recompensas que ella ofreció que son excelentes para niños para libros infantiles yo le di a ella la sugerencia de que incluir que eran páginas de actividad para los niños stickers porque siempre le encanta eso y cartas de vocabulario y ella le agregó un bolso que ella también diseñó verdad aquí ella te dice también dónde va el dinero y cuánto tiempo iba a durar el proceso de la campaña más el libro y todo eso para llegar a las manos de los donantes verdad y aquí ella te dice que si ella llegaba a ocho mil que ella iba a donar cien copias a una escuela en la república dominicana si ella llegaba a diez mil ella iba a donar doscientas copias a una escuela en la república dominicana todo eso ella aquí te lo explica entonces el valor del libro ella le puso veinticinco dólares porque son bastante caros publicar esos tipos de libros y aquí tú ves que ella te dice que si tú donabas veinticinco dólares ella te mandaba las páginas de actividad un libro y los stickers si tú compraba donaba cuarenta todo lo que ella mencionó y aquí ustedes ven toda la recompensa ok ahora le voy a mostrar el trabajo que hizo ¿dónde está? ¿dónde está? Méndez el apellido de Melisa me acuerdo bien y a Melisa ok ok esta es la página de Melisa y vamos a buscar aquí para que ustedes vean cómo ella empezó a promocionar su libro ok aquí ella todavía no ha empezado este primer post de su libro eso no cuesta nada señores ustedes tomarse un selfie con un libro ok aquí aquí ella menciona que va a publicar un libro y que va y que pronto va a anunciar la campaña ok aquí ella menciona está educando a la persona para que ellos sepan qué es una campaña de Kickstarter ok aquí ella te muestra el interior del libro te habla sobre el libro para que tú vayas donando a la campaña aquí este dice que Kickstarter es todo o nada entonces ella le está educando a su audiencia que si ella no llega a su meta ella va a perder lo que se ha recaudado para que ellos tengan presente y la ayuden a recaudar ese dinero ok ella durante la campaña ella se fue a Santo Domingo y ella se llevó el sample del libro que ella había pedido y ella por toda parte que anduvo en Santo Domingo ella se tomó fotos con el libro ok que ayuda a la promoción del libro ustedes van a ver mira aquí está el libro sabor caribe con dos palmas de coco atrás verdad aquí para las personas que estén preguntando dónde puedo comprar el libro y ella te acuerda que ella tiene una campaña y dónde tú puedes ir a comprar el libro ella hizo eso que bien chulo donde ella se introduce ella hizo el video ella hizo el video por favor visita la campaña aquí ella te dice cuando te van a cobrar el dinero en la campaña más fotos sobre el interior del libro, promocionándola aquí ella te dice que ya recaudó un 25% de su meta, verdad ya lo va anunciando, aquí ella te muestra un flyer de lo que tú te puedes llevar si tú donas a la campaña aquí ella está en 32% de su meta aquí ella te está mostrando a ti cómo ella escogió los colores en este video aquí ella te cuenta de qué se trata su libro aquí ella te dice dónde va el dinero que ella está recaudando y resulta que la primera semana que ella lanzó la campaña el Telemundo en Texas la puso en la televisión ella le hizo una entrevista miren qué suerte tuve esa muchacha pero yo creo que ella estaba conectada a alguien que le dio a ella esa oportunidad de hablar sobre el libro y mira eso le ayudó a ella bastante porque la vieron en la televisión mira la campaña y anunciaron la campaña aquí ella dice que llegó a un 50% aquí se muestra ella en un evento con su libro aquí ella te dice que también la gente puede donar para ganarse un set para su aula más fotos del interior del libro y aquí un 70% más fotos un 80% un 25% ya y ella llegó a su meta su meta eran 7 mil dólares si me acuerdo bien pero se dan cuenta que no hubo un día que Melissa no promocionó la campaña y miren Melissa nada más tiene 598 seguidores o sea que tampoco es que ella tiene seguidores como nosotros que tenemos 25 mil ella tiene solamente 598 y tampoco era una persona que era sumamente activa en las redes pero yo a ella le dije Melissa si tú vas a hacer esta campaña estás segura de que tú tienes que promocionar la campaña diariamente para que para tú poder recaudar esos fondos y así mismo porque ella se llevó de mí así mismo lo hizo y pudo recaudar sus 7 mil dólares alguna pregunta nadie tiene pregunta están en mute toditos ustedes por si acaso no tienen preguntas señores Angie de mi lado no tengo preguntas Inés tú estás en mí Marisela no tiene preguntas Frida yo no tengo preguntas lo que es que si uno va a hacer ese proyecto no tiene que pensarlo bien porque hay que dedicarle tiempo exacto está claro todo lo que explicaste uno volvería a leerlo y como tú dijiste estudiar las dos opciones saber cuál es la que a uno más le conviene pero es algo que si lo comienza sabe que tiene que exacto dedicarle tiempo porque si no le dedica tiempo pues si no lo promociona no vas alcanzar lo que estás buscando como todo proyecto yo quería saber tú me oyes Angie sí ahora sí tú puedes hay compañía que hacen eso por ti no que yo sepa no no ahora yo lo hago pero yo no lo hago gratis porque eso es un trabajo verdad yo te puedo enseñar o ayudarte verdad porque yo también como le dije a ustedes déjame ver si encuentro aquí yo en estos días que le estaba diciendo a ustedes que yo tengo que hacer una campaña para un libro y yo lo que hice fue que dónde está esto eh yo lo que hice fue que entré a una campaña que me gustó y le copié su estructura porque porque yo voy a empezar de cero si ya la estructura existe y la muchísima gente ya la está usando y esa estructura la la cambié para el proyecto de nosotros ok y como le comenté es algo que también que yo usé con eh con la inteligencia textual porque cuando uno empieza esta campaña ya la pregunta que ustedes tienen que responder está detrás de de la plataforma la plataforma te va a preguntar a ti de que este es el proyecto quién eres y quiénes son las personas involucradas cuáles son los riesgos y y y las metas todas esas preguntas están ahí y tú solamente tienes que responderla entonces si tú conoces tu proyecto tú solamente tienes que entrar a la inteligencia artificial compartirle tu proyecto y decirle a chat gpc ayuda estoy trabajando esta campaña en esta plataforma ayúdame a responderle esta pregunta y así mismo lo va a hacer déjame ver si yo encuentro aquí eh donde está esto eh eh que yo sé que suena muy fácil pero eh ok here we go ok déjame mostrarle aquí ok ustedes ven esto aquí estas son todas las preguntas que le hace Andy Google a ustedes yo lo que hice fue que yo la copié y la puse en un documento de de Google para para ir usando la inteligencia artificial y respondiendo a la pregunta a mi tiempo ¿verdad? te pregunta a ti sobre el impacto los riesgos ¿cuáles son las recompensas que tú estás ofreciendo? eh ¿de qué se trata tu proyecto? qué si yo qué ¿verdad? déjame ver si encuentro Angie ah mencionarte que Marisela está aquí al lado mío estamos o sea tomando el taller las dos desde aquí y ella tiene el teléfono en mute porque cuando lo pone alto se oye como un eco ella también está conectada a su teléfono viendo todo lo que no puede abrir el micrófono déjame ver ahora estoy yo que no encuentro donde puse esta tampa pero hace mucho yo estaba trabajando en esto déjame ver eh ok here it is contribute yo no estoy loca ok so eh ya yo tengo aquí mi proyecto desarrollado ¿verdad? que lo estoy trabajando con Geraldine ella entró en la campaña y también eh eh arregló una que otra cosita Geraldine es la persona que está escribiendo los libros entonces aquí yo hablo de los libros que son tres libros que se van a incluir va a ser una caja de libros infantiles eh aquí tengo donde va el dinero el impacto los riesgos y que si yo que y aquí están las recompensas ok eh yo lo que quiero enseñarle a ustedes la campaña para que ustedes la vean porque yo lo único que hice fue coger esa campaña se la compartí a chat y le dije que copiara esa campaña para mi proyecto y eso fue exactamente lo que hizo ok entonces el día que ustedes deseen eh lanzar una campaña o ustedes muy bien que me pueden avisar si yo tengo tiempo me puedo sentar con ustedes y ayudarlo a desarrollar la campaña pero tiene que ser con tiempo a mi no me aburren con ay que la próxima semana no yo no trabajo así y yo con mucho gusto los reviso le doy mis sugerencias si ustedes pueden solo ustedes pueden solo pero si necesitan un poquito más de ayuda entonces nosotros nos arreglamos porque yo si reconozco que es un trabajo muy arduo y que no es todo el mundo yo soy media loca a mi la tecnología para mi la tecnología no es nada amo la tecnología eso de la inteligencia artificial para mi fue algo que me cayó del cielo porque ahora no me tengo que matar tanto para hacer las cosas que yo necesito hacer esa presentación que yo le hice a ustedes fue usando la inteligencia artificial que la desarrollé entonces no no es tan no hace la cosa mucho más fácil ok y esos son trucos que yo le puedo mostrar a ustedes específicamente para su proyecto porque todo el mundo tiene un proyecto diferente lo que trabaja es para Inés quizá no trabaja es para Stephanie lo que trabaja es para Stephanie quizá no trabaja es para Marisela o para Frida ok porque cada proyecto tiene su propio mundo ok tú tienes un trabajo fijo y lo haces eso de noche yo tengo un trabajo fijo de 9 a 5 que no tiene nada que ver con la literatura y Dios mío y cómo tú haces todo eso de noche wow no te acabo de decir que yo soy cosa loca lo sabemos la pasión es una cosa no solo esto sino que a mí me apasiona lo que yo hago ok yo me despierto a veces a las 6 de la mañana y me siento frente a esta computadora y a responder email cuando llego en la noche tengo consultas o tengo meetings pero ya eso es parte de mi normalidad y tú dijiste que tú comisión ¿ah? tú dijiste que tú podías ayudar tú tienes un set price o no porque todo depende de qué tanto trabajo tú necesites de mi parte todo eso depende porque pueda que tú no necesites gran cosa y yo no te diga no yo no te voy a cobrar a ti por eso pero si tú necesitas un trabajo que te realice todo entonces ya eso depende de todo depende de tu necesidad y también que hay gente yo le ayudo yo a mí me gusta enseñarle a la persona hacer la cosa hasta el punto que no necesite de mí si ustedes pueden solo y jamás tienen que buscarme amén vaya con Dios ya ayude a uno a a a conocer algo y esa persona va a ayudar a otro y así sucesivamente pero también entiendo que hay otra persona que ni tienen el tiempo ni tienen eh como te digo la energía ni tienen eh mucha capacidad con la tecnología entonces ahí yo entro y le digo ok te puedo ayudar esto disponible tú ves a Melissa yo lo único que hice fue que le dije mira estas son las plataformas que tú puedes usar estudiala revisa cuál te conviene más luego buscamos la cotización de los libros le hice la sugerencia de dónde buscará la cotización y ella se encargó de todo ya luego ella Melissa solamente me se comunicó conmigo para decirme a mí Angie voy a lanzar la campaña y luego yo le era yo preguntándole Melissa cómo te está yendo cómo te sientes y ya no tuve que que involucrarme tanto pero con otros proyectos sí tengo una amiga ahora que hoy precisamente yo le sugerí a ella hacer una campaña porque ella va a lanzar un libro infantil y ya ella está casi lista entonces yo sé que a ella la ayuda que tengo que darle es muy mínima pero no todo todo depende del trabajo y de quién y también eso se hace yo prefiero que ustedes me pidan a mí una consulta antes de usted meterle mano un libro o sea antes de ustedes buscar un editor antes de ustedes buscar un de hacer cualquier cosa que ustedes me consulten porque así yo le digo a ustedes si ustedes desean hacer una campaña y ustedes dicen esta campaña sería ideal para este libro entonces yo le diría a ustedes cuáles son los próximos pasos ya que ustedes tienen un manuscrito completo entonces ahí yo le puedo decir mira estos son los siguientes pasos este proceso si tú quieres busca a tu editor pero comunícale a tu editor que tú vas a hacer una campaña y que de esa campaña que se le va a pagar porque puedan ver gente que no estén de acuerdo con eso que quieran su dinero ahí y ahora yo no voy a esperar 30 días hasta que tu recaude fondo ¿verdad? no todo el mundo hace eso entonces hay que ser muy claro y honesto con la gente y decirle mira este es el plan y también hay gente que no conocen sobre este proceso y ustedes también quizás tienen que mostrarle una campaña exitosa y decirle mira si es posible esta persona lo ha hecho y mostrarle la plataforma y mostrarle otros libros similares muchas plataformas en Santo Domingo han usado esto se ha usado mucho para el comic Alfail lo ha usado creo que Moro Studio lo ha usado Geraldine lo usó para el libro de 150 mujeres fuera de serie ¿verdad? y una cuanta otra persona también lo han usado en Santo Domingo así que es posible usar esta campaña sino que hay que planear todo con tiempo y estratégicamente ¿ok? alguien me estaba comentando un grupo de que si están en Santo Domingo no pueden usar la plataforma por la cuestión de banco no ustedes lo que hacen es ustedes abren una cuenta de Payoneer si ustedes conectan esa cuenta a la campaña igual que ustedes tendrían que hacerlo si ustedes publican un libro por Amazon ustedes conectan su cuenta de Payoneer si ustedes no saben lo que es Payoneer me avisan si están en la República Dominicana yo les mando la información y ustedes se encargan de hacer ese proceso pero aquí en los Estados Unidos lo que es vivimos aquí somos residentes no necesitamos hacer ese paso extra ya